Sé que así como llegaste a mí, porque si también te irás, me quedaré con tu canción, nada más de tu amor, nada más. Ven y vamos porque el día es hoy, quédate un poco más, que quiero ver amanecer sobre el mar, junto a ti sobre el mar. El amor que tú me das es como una canción que escribo sobre el mar. El amor que tú me das se escapa con el sol, madera es tu paisal. Música A quien darás una canción, nada más de tu amor, nada más. Música 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 Música